Así que compensa bastante bien por una trilínea momentánea Muy buena estrategia justamente jugando un matcha desfavorable Esta runa de poder va a depender mucho si le sale o no para desequilibrar Aquí Harsen está condenado, no tiene ningún método para escapar Hay en cerca lo mismo Goon Squad, el Stun primero, el Snowball ok, la runa sale para Wii Es una runa de Haze y viene el Hex encima ahora del Jakiro Pero Wii no tiene tanto daño, aunque ahora sí lo consigue al menos con los Aishers Buena respuesta de Lim, el Coil, Hansken también y drenan todo el HP de Wii al final de cuentas Intercambio, no tiene aún el Yelmo Spore Cuidado, viene Wii, buena rotación Otra kill encima del Beastmaster que en realidad en 7 minutos de partida En medio, Lim que quería conseguir una kill gratis encima de Aramis, le cuesta un poquito más Ya colocó al Hex, aún hay ilusorio, se esquiva muy bien el Stun Y Lim concreta la baja encima del Lion Farmear, no, ese es el pro Cuidado en la parte de medio Cuidado que también está llegando, simétrica, ni siquiera era necesario su presencia Lim desaparece ante el puñetazo de Wii Y ahora las rotaciones sí están premiando a los chicos de Lions Wii están consiguiendo las kills que necesita para generar el efecto Snowball Encuentra otro, encuentra el Jakiro, otro Snowball más, buen Stun Y para afuera, Pexo, 7-4 ya para Lions Y nuevamente presión, presión, presión El Omni, sí, por el Lion Ok, conectó el Coil primero, sí, conectó el Coil Aramis está completamente muerto con el Blade Fury de Aqua La runa salió abajo, así que Wii la termina tomando Hansken acaba de caer en manos de Stomay junto al puñetazo de Wii Y el Roshan, ¿no? Uy, Hansken se lancan con todo, ya tiene la Blade Dagger Termina sombrineros y Metrical, viene el Premier Rort, igual barriera Y Aqua no se lo piensa dos veces Automáticamente el Omni Slash sale con el Blade Fury de la presión Vienen los TPs de apoyo Stomay activa el exorcismo para matar nada más a Hansken Pero le detienen el TP a Aqua con el puñetazo Wii, buena rotación y también va a caer Spur Después del Blade Fury se quedó demasiado tiempo El Tuscar muy buena jugada Realmente Wii carriando esta versión de Lions Él interrumpe el escape de Aqua Oh, linda jugada, LinFest Wii se lanza con todo, termina matándolo rápidamente Spurgeon, es solo el Guardian Primero el Premier Rort Que solo lo coloca encima de Nico Baby Y ahora Wii recibe todo el Omni Slash Pero fácilmente puede ser esquivado Wii, de hecho, al final de cuentas cae Nico Baby intenta responder Aún tiene al Rage, al parecer no Simétrical va a perder la vida ante Aqua Y la pelea es favorable para Goon Squad A pesar de la iniciación de Alliance Aún trae la inmortalidad, Nico Baby Quiere seguir golpeando un poco más a los chicos de Goon Squad Esto me acompaña, Aqua esperando una chance Nico Baby, en si los aprietos coloca el Rage Se quiere ir Pex, su Pexo Se va con el TP Al parecer no, primero el Hex Del otro lado de Stomai de igual manera Sufriendo castigo Stomai continúa Tiene el exclusismo activo Ah, Juan, si los aprietos coloca la Manta Style Un Silence Intenta incomodar un poco al Juggernaut Pero de igual manera puede escapar Hansken lo lanza Sí, lo termina lanzando Buena idea, manos de Hansken Escapa finalmente el Juggernaut Metrical e intentar matarlo lo más rápido posible Pero, pues prefieren desistir Van a tomar al Roshan que acaba de aparecer, por cierto Pero lo sabe muy bien a Lions Arabi se da cuenta de esto Cuidado con Pex Viene el Snowball Nada más, encima era el Jakiro El Roshan a mitad de HP Viene el Solar Guardian Se paga a Pex Pues acaba de perder la vida hace unos instantes El martillo en el zona En la zona central de El Roshan Pero nuevamente Cusco también repliega sus filas El Roshan atrapado por los Aishars Un Hawk también que da un poco de visión Esta vez no es un Enzimers Tomae Tomae, el Iron Diz Automáticamente el Extorcismo no hace daño de momento Pero Nico Baby está protegiendo muy bien Al resto de su escuadra Hansken necesita encontrar un ángulo para borrar a uno Pero es muy difícil la partida para Gun Squad Nico Baby quiere llevarse a Roshan Ahí está Hansken Encuentra a Tomae Lo termina deleteando Cuidado con el Roshan Se lo termina atrapando Wee al final de cuentas Y mire la pelea Quiere matar a Wee Wee que intenta aguantar Sí, finalmente cae Pero tenía la inmortalidad Ahora Aqua Tiene el Omnislas disponible Vamos a ver si puede borrar a uno No tiene daño No hay daño El Snowball genera un poco de estragos encima de Aqua Bajo, intenta salir Pero tiene muy bajo el chepe Lo termina consiguiendo Nico Baby le encuentra la kill Otro Finger of Death Que no impacta debido a Blade Fury Y Gun Squad no está logrando Está sacando la pelea adelante Tres menos por parte de Lions Y la inmortalidad también ha sido una derrota enorme Para la facción Radiant Detienen el puñetazo Buena avalanche de Hansken Nico Baby contra el tres Intenta lidiar Nico Baby contra el mundo Nico Baby solo tiene la satán Y controla manos de Hansken Y se va al suelo Nico Baby Gun Squad consigue la pelea perfecta Todo le sale bien Y con esto intentan dar vuelta esta partida No sé, gastó todo en un picos del Yakiro Que se pagó y le arruinó todos los planes O el Tuskar muerto Es el problema El de Tuskar en late game Ya cerca el segundo Roshan Y tengo que mostrarle la capa de evasión Así que bueno ¡Oh! ¡Saltó! El Tuskar Uy no, wey Lo pueden atrapar Y la SP de esta vez no impacta Lim también está cerca Wey activa la BKB Quiere ir encima de Spore Spore activa también su humanidad mágica Pero del otro lado la pelea es un tanto dividida Van a matar a Wey Al final de cuentas viene el Omnish Lash Que termina repartiéndose al menos entre dos héroes Simpétrica activa la BKB La SP no impacta en nadie Esto, Mae El Lion Death lo termina protegiendo ligeramente La Starbreaker Tampoco impacta No le sale nada a Lions Y Goonsquad nuevamente recupera la sensación de ventaja Ahora sí viene el Fist Bomb Perdón Viene la bomba del Infest Quieren matar a Hanskent Hanskent cae ante Nicobaby Simmetrical paga caro Su posicionamiento ante Aqua De igual manera va a caer esto Mae La SP de esta vez no impacta Pero sí Los golpes del Juggernaut Y Lim intenta buscar a Nicobaby Hace un poco de slow Cuidado que Nicobaby puede darse la vuelta de igual manera No hay Primal Roar No hay más control Nicobaby intenta salir de la presión Pero el Hook Lo termina atrapando Tiene el Rage justo a tiempo Y Nicobaby se salva de milagro Pero nuevamente Goonsquad Acaba de ganar posicionamiento Acaba de ganar la pelea Con 4 héroes menos Simmetrical tiene que pagarse Para intentar defender Pero ni siquiera eso basta Goonsquad se lleva otro set de barracas Y solo le queda uno a Lions El de la parte inferior Cada vez El túnel se les va cerrando La luz Va desapareciendo para Lions Mientras que Goonsquad Sigue y sigue progresando 11.000 de ventaja En el minuto 34 Y vienen Los Mega Crips Ha sido detectado Primero el Hook La visión por parte de Stomaya También es buena Nicobaby Respetándola Ice Casi impacta Eso habría habilitado un poquito A los chicos de Goonsquad Pero prefieren no arriesgar Acaban de ver justamente a Nicobaby Hay Primal Roar Primero la Glimmer Cape Ice Pat Impacta El Stump A manos de Aqua Ahora si el Primal Roar No en este daño Viene Solar Guardian Primero el Stump A manos de Wii Están forzando habilidades Nada más los chicos de Goonsquad Ya no hay Solar Guardian Y ahora quieren matar a Symmetrical Probablemente El Starbreaker Le termina salvando la vida Con la pequeña inmunidad mágica Que se del Shard Pero Goonsquad Acaba de forzar habilidades Muy importantes de Alliance Ya no hay Solar Guardian Y ahora un Coil Que solo atrapa Symmetrical Sale muy bien con el Starbreaker Viene la pelea Quiere matar a Wii Activa la BKB Pero es muy tarde Es muy tarde No el Snowball justo a tiempo Y del otro lado van a matar a Pexu Sí Cae Pexu Pero es solo el support 5 De los chicos de Goonsquad Sí No tienen por qué arriesgar Ese Yaquiro es muy importante Deciente pierna la Opus Cambio de lado Van a ser un campeón En la línea de Voron Se aferra Aún se aferran los chicos de Alliance Mientras que Goonsquad Quiere asegurar el juego Primero va a ir por el tercero Ya anda la partida que trae Refresher Shard Mientras que Alliance También está saliendo Fuera de su mapa A pesar de los Mega Creeps Están saliendo Muy fuera del mapa Y no los castigan Los chicos de Goonsquad Así que respetan Bastante al rival Nico Baby Se va a plantar adelante La visión del Hawk Encima de Nico Baby Pero automáticamente La Glimmer Cape De igual manera Y a Rojan disponible Y ahora lo quiere tomar Nico Baby Es Tomae también Con el exorcismo Aqua está cerca Otro Hawk más La visión Por parte de Alliance En la zona de medio Muy cerca Al Peter Rojan Entra Wee No conecta muy bien En Sport Ya no hay puñetazo Nico Baby Contra la criatura Activa el Rage Nico Baby No se adelanta Nico Baby Ya no tiene Rage Retrocede Goonsquad De igual manera Muy, muy, muy Tensa la situación Goonsquad Aún desea Ese Rojan Salta a Lima Otra vez Pero están Caiteándose Unos a otros A ver Quién Cede Ante el error Symmetrical Es el único Que está defendiendo La base Porque puede llegar Con el Solar Guardian Ahora está Aqua Adentro del Peter Rojan El Rojan con muy bajo HP Termina atrapada justamente A Nico Baby Y el Rojan va para Aqua Y automáticamente El Omni Slash Tiene la inmortalidad Estomay aguanta por el Lion Death Pero no lo suficiente Hans Kent conecta muy bien Con la avalancha Otro por el Malrock Que termina saliendo Bueno matar rápidamente Symmetrical Que llegó simplemente Para caer Wee también Se va al suelo Y solo queda Nico Baby Y el buyback de Estomay Aqua lo está buscando El Life Stealer Contra el mundo Viene el Omni Slash Lo termina Sanguchando Un golpe más Nico Baby Intenta salvárselo Consigue Wee Con el Snowball En el último tiempo Pero está muy cerca Triple kill para Lim Wee ahora en cienes aprietos Tiene la BKB Si Pero no importa Los golpes A manos de Gun Squad Son superiores Ultra kill para Lim Y con esto Tras esto Alliance finalmente Se rinde Rampage de Lim En el último instante Gran cierre Por parte de Gun Squad Que acaban de dar Una voltis enorme Ante Alliance Si Eh No sé si Voltis realmente O sea Creo que hizo mucho Hizo mucho mérito Gun Squad En reconocer Que Eh Como Retomar el juego O sea Creo que No sé Alliance Si tuvo Grandes problemas De 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 Intimización Música 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 ¡Gracias!